El ejército israelí acordó realizar pausas diarias de 4 horas, todo esto para que los civiles puedan evacuar la zona de conflicto y de esta forma poder minimizar la pérdida de vidas inocentes en la franja de Gaza, además de enfatizar en que ellos no pretenden ocupar la franja de Gaza después del conflicto. El ejército israelí aceptó hacer pausas diarias de 4 horas en el norte de la franja de Gaza para permitir la evacuación de civiles atrapados en medio de los encarnizados combates entre las tropas israelíes y los milicianos de Hamas. Las pausas del conflicto serán diarias y en determinadas horas del norte de la franja de Gaza. Las pausas serán anunciadas con 3 horas de antelación para que las personas estén preparadas para evacuar y resguardar sus vidas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó un alto al fuego en la guerra contra Hamas y aclaró que una vez concluido el conflicto, su país no pretende ocupar la franja de Gaza. Israel ha prometido destruir a Hamas después de que el grupo islamista realizara una incursión en territorio israelí el pasado 7 de octubre, dejando un saldo de 1.400 muertos que en su mayoría fueron civiles y capturar a 240 personas quienes están como rehenes, a quienes no han liberado hasta el momento, algo que Israel exige se haga de inmediato. Siempre al norte de Gaza, en el puesto fronterizo de Rafah, se abrieron sus puertas para facilitar la evacuación a Egipto de heridos y personas con pasaporte extranjero bloqueadas en Gaza. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. Gracias por ver el video.